lo que pasó es que el kevin dijo cabros van a juez y yo dije ya po me conecto al tiro y me conecte y el kevin está en el discorpo y yo hablaba que kevin no te escucho y que me dice a un discorpo malo que me dio el error ve la configuración le dije al kevin metete a esa cuestión hace esto es esta otra hueá dijo ya calmado empezó a arreglar la hueá toda la cuestión empezó a verlo para hacer la configuración y de repente llega el marco y dice bueno larry como estáis y cachai que el como que gritó y justo le bajé el volumen y hay como dije creo que le tenía el volumen muy bajo al kevin y después le hice clic al agua del kevin y claro pues lo tenia mudeado y por eso no lo escuchaba y el pobre kevin buscando la solución de su hoy tengo 5 fragmentos ya po cabros ponga el dedo pero quien el que tiene que hacer la hueá que queris que te pongan maxi